Quería ahora, pues, quitarle el novio a la chica que salió en el capítulo pasado. La maestra reprobó al alumno y el alumno quiere pasar. Es el capítulo de la maestra. Y dice, 3, 2, acción. Capítulo 7, temperatura alta. Un beso profundo. Es el final de la telenovela. Todo el mundo nos ve. Estamos reventando el rating con la telenovela. Se llama la telenovela, lo que el productor se llamó la telenovela. Se llama la telenovela. Se llama la telenovela. Se llama la telenovela. Se llama la telenovela. Quiero decir, se llama la telenovela. Se llama la telenovela. Se llama la telenovela. Se llama la telenovela. ¡Qué maravilloso! ¿Está bien que se me va a guardar? ¡Sí! Oiga, ¿usted es un actor de primera? ¡Una vez! ¡Una vez! ¿Sí? ¡Otro! ¿Sí? ¡Otro! 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 La vida es a ti! ¡La vida, es a ti! Pero fue todo el capítulo de la maestra Era la maestra la que quería ahora Pues, quitarle el novio a la chica que salió del capítulo pasado La maestra reprobó al alumno y el alumno quiere pasar. Es el capítulo de la maestra y dice 3, 2, acción. La maestra reprobó al alumno y el alumno. La maestra reprobó al alumno y el alumno. La maestra reprobó al alumno y el alumno. La maestra reprobó al alumno y el alumno.